Esta es la nueva versión de la Qashqai, es una versión que estaba solicitando el mercado colombiano, un crossover de segmento mediano pero con las tres filas de asientos, este responde a esta necesidad, ya trae el nuevo diseño frontal de la Qashqai última generación, es un vehículo 2.0 con versión 4x4 y 4x2, está pensado mucho a estas familias jóvenes con hijos pero también pensado en la movilidad, al ser un carro de tamaño mediano, en la facilidad de parqueo y sobre todo en la parte de consumo de combustible que es bastante eficiente, entonces estas familias modernas están prefiriendo este tipo de vehículos y por eso los tenemos acá en la línea de Nissan. Un cordial saludo a todos los seguidores de Autos de Primera.com, mi nombre es Douglas Solaya, estoy a cargo del área de desarrollo de fuerza de ventas de Nissan y bueno hoy quiero hablarles un poco acerca de la nueva Qashqai 2, Qashqai 2 es un producto que estábamos esperando en Colombia, es una variación del Qashqai que ya conocimos que hace más o menos unos dos años lleva circulando en el mercado con una gran particularidad y es que incorpora una tercera fila de asientos, esto para muchos es una gran novedad puesto que es un vehículo que sigue siendo muy compacto y que va a permitir llevar a siete pasajeros muy cómodamente dependiendo de las necesidades de la familia y después de su propietario, ¿no? ¿Qué particularidades tiene? Creció un poquito en distancia, crece un poco como unos 20 centímetros aproximadamente, tenemos una puerta de acceso mucho más amplio que la anterior, lo que nos va a permitir a través de la silla trasera o de la segunda fila de asientos acceder fácilmente a la tercera fila. Esa segunda fila de asientos es una gran particularidad y es que se desliza y se puede acomodar incluso en dos porciones, 60-40 para hacer mucho más confortable el viaje de los pasajeros de atrás. ¿Qué más tiene Qashqai? Qashqai es un vehículo 100% europeo, es un vehículo que proviene de Inglaterra, ha sido un hit en ventas en el Reino Unido y por supuesto en toda Europa y en Colombia ha tenido un gran despliegue gracias a la versatilidad de su interior y a su gran diseño exterior. Hoy Qashqai más 2 entra a complementar la familia de sub-crossovers de Nissan y pues esperamos que todos aquellos que estén interesados en llevar consigo, no solamente su núcleo familiar sino amigos y demás, encuentren en Qashqai una gran respuesta, en Qashqai más 2 una gran respuesta a esta necesidad. Les aseguro que no se van a arrepentir, conozcan el nuevo Nissan Qashqai más 2, es un vehículo muy versátil, muy funcional, que viene con motores, un motor 2 litros de 138 cabellos de fuerza, integrado con una caja CVT que lo que hace es que realmente la conducción sea muy placentera, muy agradable y junto con toda la funcionalidad que vas a tener en la cabina, una cabina con diseño inteligente, realmente va a ser una de las mejores opciones que van a encontrar hoy en el mercado de sub-crossovers para 7 pasajeros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder presentar este nuevo producto. De verdad que no se priven de conocer la nueva Qashqai más 2 en toda la red de vitrinas de ventas de Nissan en Colombia. Bueno, los invitamos a los amigos de Autos de Primera a todas nuestras vitrinas a nivel nacional a que conozcan el último lanzamiento de crossover de la marca, la Qashqai más 2. Chau! Chau! Chau!